hola gente de feo de youtube, donde sea que los terminan, checamos un numero de tenis por el video, vamos a donde le dejamos el video, que era mas rapido no? la clasificación no termina con la vectora de clay que sube un puesto, me rabea bla bla bla, si quejate, tipo que tiene 40 años, que juega con nene no tiene una culpa, en especial miren, el tipo mas grande que hay en el grupo tiene la compañera que parece una nena de 8 años no tenis la culpa, debemos que en el partido, debemos que analizar los errores, empezando por no darle a la gente pelotazo en la cara felicitaciones, aseguran de los penila, no defrauben a la academia aparte de Axel, nadie me había derrotado, eso no va a quedar asi, de momento, bla 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 derrotaste al equipo de Woosker, y en el que empezaron en el segundo puesto progresión no dejando de sorprender llegaron merecidamente la participación sinceramente, no, en el momento vamos a llegar asi no mas al torneo listo, porque estos dos son están un poco fuera de mi nivel lo se porque ya lo intenté quité horrible y encima me quedo largo el video, asi que casi me corto, ya saben que ofrecieron una magnífica demostración de tenis ha sido un partido estupendo gracias loco haber puesto las cosas difíciles al equipo de Woosker son de equipo comercial le pusieron las eso por algo no me gusta leer las cosas en español asi bien español son de equipo prometedor creo que ya está claro que que equipo participaran en el Open Isla la modalidad de dobles podemos decir Clay y mi equipo no me pasó el equipo de la academia se quedó en segundo lugar ahora que ya no está el equipo de Woosker se puede decir que el nivel a subir uuuuuh y encima lo dice como señor pero este año no será distinto cuando haremos nosotros calladate dejaremos todo el mundo sorprendido por tus golpes especiales skipper lo único que sabes hacer vos es dar un golpe especial después eso es horrible no se ni como llegaste al nivel profesional te referís a mis golpes especiales y se print que es el único de los dos que saben jugar y además es un ninja cuando vean mi exhibición se van a quedar babiando los tonterías antes de poder enseñarle esos golpes a nadie tiene que seleccionarte para eso te convendría practicar más tenis y menos golpes especiales calladate que lo único que se ve vos es pegarle a la gente en la cara lo siento porque creo que he sido yo quien te he quitado el lugar ooooh si alguien que gana al final es porque también hay alguien que pierde así es la competición tiene una barba de 3 pixeles ese director con tantos jugadores de categoría no es fácil decir quien debe acudir a lopen isla ya sé que la selección es una tarea injusta para ustedes pero nosotros eso no nos importa ya sabemos que la competencia entre nosotros es muy dura por eso nos importamos al máximo exactamente la representación de la cadena será para quien más se la merezca creo que la única cosa buena que dijo riu en todo el juego y nosotros confiaremos en esa persona sea quien sea muchas gracias muchas gracias por sus palabras emocionado falta poco para que salgamos de viaje a la pelina y ustedes normalmente tienen las palabras de ánimo para los jugadores antes de que partan pero no lleva el mismo nivel que vos Axel como he dicho como he dicho estamos esperando todos el open isla de este año con mucha ansia bueno eso está bien se entiende que vamos todas por la victoria obvio por lo menos es lo que yo imagino si se han dicho nunca que el tenis es como la vida abismal a ver no no nunca me lo dijeron pero si tengo que supongamos que si entonces hay que jugársela hasta el de un intento no sabrás si ganas o perder la escuché pero con el futbol porque nunca un mario futbol no o sea como todo en la vida el tenis es también cuestión de suerte incluso el jugador más experto puede perder un partido si tiene un día de mala suerte ahora me quedé pensando en lo de mario futbol como todo en la vida el tenis también es una cuestión de suerte pero si uno se entrena con mucha afán puede llegar a burlar las tretas del destino como le gusta caminar ese tipo aunque hay gente a la que tampoco le sirve ponerse una presión excesiva otro otro de los ojos serpiente por más que lo intento no olvido el disgusto que me causó la derrota del año pasado pero esa derrota hay que sacar pecho y entrenarse a la conciencia para no entrenarse a conciencia para no repetirla aunque sin dejar de divertirse con el tenis el privilegio de participar en el Open Isla está reservado a los mejores jugadores los que se quedan sin ir bueno siempre pueden animar a sus compañeros así que los que van al Open les toca esforzarse y dar lo mejor de sí mismos como representantes de la academia que son nadie tiene nada que objetar a su estilo nosotros también pensamos en lo mismo director por eso queremos por eso iremos al Open a divertirnos y a pasarlo bien yo lo único que deseo es que lo disfruten de esa forma se les abrirá el camino a la victoria uy cuánto diálogo ambos jugadores en marcha haciendo Open Isla listo? y adivinen que? acá tampoco va a aparecer Mario aunque no podamos ir a animarlo prométanos que jugarán lo mejor posible no voy a jugar mal a propósito obvio así lo Samantha hemos dispuesto todo lo necesario para el transporte de los alumnos ¿sabes lo que significa eso? ¿sabes lo que significa eso? el director lo sacaba en autobús para que todos bueno quieran ir a Open Isla para que todos puedan ayudar subir y giros de verdad señor director así puedan ir todos los alumnos aunque no formen parte de la representación oficial nosotros también podemos ir a ver el Open Isla nosotros también podemos ir a ver el Open Isla gustaría mucho que vinieras a animarme se los pido por favor pongámonos en marcha mira que lindo colectivo mira que lindo colectivo mira que lindo colectivo ya hemos llegado a la isla acá ya no podemos entrar más es el único problema Axel ya estuvo ahogado el año pasado pero para ustedes ya nunca ven el Open Isla es la cita anual donde se reúnen jugadores de nuestra categoría por supuesto hasta todos ellos están muy orgullosos por su estilo y se defenderán con niñas y dientes por eso es que la historia del Open Isla de la estación de partidos memorables me volto a las manos de pensar en lo que tenemos frente ah, tiene Kaioken el tipo y espero que todos vuelvan a necesitar a la altura de las circunstancias si, ahí le di cualquier cosa se me di cuenta le quiere volver su presencia al director ya es hora señor director y le tiro un malgazo de agua estaba reprendido el tipo la hora, es la hora, es la hora cuen la hora, no, me has dicho que ya es la hora no la hora de que, enseguida tendrá lugar la ceremonia de apertura como tengo que dar un discurso les rogaría que nos aprisionemos para llegar al estadio el único que se ha cerrado son vos así que dale la ceremonia de apertura la ceremonia de apertura empezará en un momento será mejor que se den prisa mucho diálogo mil euros cıom gris que deniso los peines la de la modalidad doble r No deja de mostrar en ningún momento la virtud del auténtico de Pewds deportivo. Recuerden que lo importante es no ganar sino participar. Ganar es más importante porque participando antes llegas premios. Ninguno bueno al menos. ¡Au! Si, ponla que así. Mientras veo la cara de pa que... ¿Eh? ¿Cómo? Solo espero que luego a la hora de la verdad no te entre el tabardillo. ¿What? ¡Wesa! En la vida real si hago eso me parto la cabeza cuando al piso. Parece que ya está, está normal, estupendo. Ahora tenés que mentalizarte. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Al fin puedo mover los dedos. Hola, ¿qué tal? Usa los emparejamientos para conocer tu rival y dirigirte a la zona de espera. Esta año de ceremonia estuvo muy lucida pero a alguien le toca limpiar. Me pongo a temblar cuando pienso en la montaña en la que montarán para la degrasura. Vamos a jugar. El core de la unión dijo que este año se vería algo increíble a quien estará refiriendo. Sí, acá vamos a tener que jugar. Se va a tomar un par de horas de limpiar este barbo. Es por acá. No está en la sala de espera. Es por acá. No, esto también es la sala de espera. Me sigue con las puertas por donde tengo que mandar. Acá hay asientos y no llego a ningún lado. Por ahí arriba no puedo pasar. Pensaba que estábamos en el patio o algo así pero no. No, esto parece ser adentro. Vamos a ver que hay acá en la sala de espera. Ahí la de acá. Se quedaron en el lugar de la ceremonia. Sí. Llevan a los nuevos. Por eso te embobaste mirando la ceremonia. Ya pasa. Te voy a quedar un rato para que empiece el partido. Si alguno de la escuela están en el local de su respectivo al verde. Sabes cómo funciona. Pueden que sí. Se lo explicaré una vez. Entonces, ¿para qué me preguntás? ¿Sabes? Sí. Bueno, te lo digo igual. Nintendo. Los edificios situados alrededor de este jardín son los albergues donde se alojan los jugadores. Este es el albergue de la academia. El de la unión. El de la imperial. El de la factoría. Y esa es la enfermería. Aprovecha para descansar un rato en el albergue de tu escuela. Hasta luego. Ya se me ocurrió un chiste tarado que todos se dieron cuenta de que voy a hacer. Gracias, Samantha, todavía. A ver. Ah, todavía no. Parece que el siguiente partido empezará dentro de poco. Ánimo es por todas. Che. A ver. Díganme si eso parece o no. Una 3DS. Un 3DS. Bueno, también lo he diseñado en el mismo. Climbing en el armario. Y una camiseta verde con el logotipo de la academia. No me puedo cambiar de ropa y me mando del armario. No sé para qué. Vamos a seguir viendo. Quizás encontremos algo divertido. Acá hay una cancha. Porque es un torneo de tenis. Y obviamente tiene que haber una cancha. Si no sería... cualquier cosa. No se me ocurrió nada que decir. ¿Lo he notado o no? Terraza. Una barra libre de bebidas. Dame un trago, loco. Perdón, me atenté. Participan en el torneo. Ya me lo imaginaba. No sé que vos sos, pero... Trago por este servicio de fondo. Si. Se alojan las personas importantes. Si fuera, eso no se puede pasar. Porque remedio con ustedes hará una excepción. Ahí están los 4 directores. Estamos a la izquierda. Es el lector de la academia. A la directora. A la unión. Que envidia le das a la mujer. Director de la factoría. Todo un ejemplo de mal genio. Si, parece. Y para terminar la derecha está el director de la imperial. Este lo hice todo con la mirada. Bueno, espero que la sepas el Wargat. Tienes que decirte. Hasta luego. Gracias. A ver. A Clay. Contra Chan y Mei Lin. O sea que nos toca contra el equipo de Street Fighter. O sea que nos toca contra el equipo de Street Fighter. Open Isla frente al estadio. Ha quedado un rato. Vamos a ver todavía que más hay. La carta hemos preparado. Un menú especial para cada escuela. Que se aproveche ahí. Hola. Este año la victoria será para la unión. Con unos golpes especiales seremos infartibles. A ver. Hola. Todo el mundo pronostica una final entre los equipos de Axel y de Azur. Que pasará al final. Azur suena medio brasileño, ¿no? Los dobles de este año están más encantados. Lo siento por los chicos de la imperial. Para como... Lo siento por los chicos de la imperial. Para ganar los rebeldes. Para un... Otro chiste Star Wars. Acérquense, acérquense. Acaban de encontrar todos los recuerdos. Que no puedo comprar nada. Mira un sinito. Fijate. Yo que no comprendo ni las reglas del tenis. No sabía ni que se jugara también a dobles. En qué mundo vivís. En los partidos de dobles se aprecia una estrategia distinta. Es casi como otro deporte. A ver qué hay de este lado. Pista de competición. Correte, che. Si escapula y derrota al equipo de Azur. Podría abrirse camino hasta la final. Pero Azur parece ser un favorito. Así que... ¿No te parece raro que nos encontremos en la pista, eh? No. Claro, porque Axel me pidió que veniera para obtener datos sobre el juego de Azur. Y con Skipper ni voy a hablar. Voy a poner a correr un poquito. Solo es un partido de la primera ronda. Pero claro, como jugada Azur. ¿Contra quién? Azur y Minx jugaron contra... Me tendría que haber aprendido los colores de cada uno. Pero... Sí. Obviamente lo iba a hacer. Combo. Ya hablé. El partido de la primera ronda. La pista de enfrentar a dos grandes estrellas que son Axel y Tori con el equipo de la Unión. Los pobres no creo que tengan mucho que hacer. Pero bueno. A ver. Es cierto que los participantes de este encuentro nos llama mucho la atención. Pero en estos partidos dobles se ocultan más de una y dos sorpresas. A ver. Entonces la unión son el equipo son en Cian. Y me tendría que haber dado cuenta porque cada uno tiene las iniciales arriba. Pero no me había dado cuenta. Porque soy así distraído. Como entrenador de la factoría puedo decirte que el equipo de mi hermano es perfecto. Por lo visto el público no se interesa ni un sabiendo. Porque Ubi es un hermano costelo. Eso tiene que ver. Si no fuera amiga de Bieber me gustaría más ir a ver a otro partido el de la pista B. Puestos a... Al tenis... El mejor, ¿no? El equipo de Oscar y Bieber le llaman al equipo B y no fue nada. Todo el mundo sabe que son segundones de la Imperial. No sé por qué, pero me dio gracia, ¿no? Por acá no se puede pasar. ¿Para qué poner un pasillo acá que lleva literalmente de la nada? No sé. Es como solo para agarrar cualquier otra pelota que se ve por allá. Y tenés total alto. Sí, tenés el paso ahí igual. Ahí está el super agente. Dicen que el equipo de Axel llevó la victoria. De ninguna emoción. Me pregunto si no habrá nadie más capaz. Para las piezas, parte de azul. No ve a nadie. Y mi equipo de Axel la victoria será para León de la Unión. Todos tienen sus favoritos. Hola, ¿qué tal? Después de lograr participar en el Open, es una pena que llegamos a esta primera ronda. Pero estoy muy contento de haber podido jugar contra el equipo de Axel. A pesar de que la primera ronda ya pasó, pero todavía en el partido. No tengo ni idea. Bueno, voy a quedar hasta acá. Gente, todo por ahora. Hasta el próximo capítulo. Mañana empezamos el torneo. Y bueno, acuérdense, la semana que viene vamos a ponerle pausa a este juego. Y vamos a jugar la sombrera aventura de Billy Mandy. Por la razón conocida como se me da la gana. Gente, todo por ahora. Hasta el próximo capítulo. Como voy a decir a mí. Sigan sintonizados. Chao.